Hola amigos, bienvenidos a este video. Ayer vimos cómo cambiar de formato de forma masiva, muchísimas imágenes. Hoy vamos a ver de la misma casa, de Buffsoft, esta herramienta también gratuita, aunque ahí vean 19 dólares, luego vamos en el inconveniente que tiene. Vamos a ver cómo cambiar de tamaño en Multiplay Imagener en un clic. Este programa nos permite trabajar con estos formatos, los más comunes, compatibles prácticamente con todos los Windows modernos, desde Windows 7. Realmente el único inconveniente para uso no comercial es que nos va a salir una imagen al principio al arrancar el programa, luego ya no vuelve a salir, simplemente instalamos una ventanita y listo. Además tiene otra ventaja, que no hace falta instalar nada, puesto que tiene una versión portable. Al situar el cursor sobre el botón de download ya tenemos la versión portable. Si quieren la instalable, pues hay que escoger la otra versión. Le damos a Start download, ocupa solo 10 MB, le damos aquí para no esperar ni los 5 segundos, buscamos la ubicación de la descarga, vamos a pulsar con el botón derecho si estamos en Windows 11, extraer todo, extraer, doble clic sobre el ejecutable y arrancamos el programa. Pues esta es la ventana que os decía, simplemente le damos a cerrar, por ejemplo, y ya tenemos el programa totalmente operativo. Bueno, tenemos el botón para agregar imágenes, suelta o para agregar carpetas. En mi caso, para mí lo más práctico es arrastrar, así se agregan las carpetas. Si una carpeta tiene una subcarpeta, para que esta también se agregue, tenemos que tener la opción de Setting, aquí, Setting, esto activado. Para editar, pulsamos con el botón derecho y podemos borrar una imagen o incluso limpiar todas las que hemos puesto. Tenemos aquí la opción para ver la imagen con la aplicación de imágenes que tengamos instalada en nuestro ordenador y configurada para las fotos o imágenes, también tenemos acceso a propiedades con el botón derecho y bueno, también podemos eliminar o limpiar la lista con estos botones. Para elegir formato de salida, tenemos que ir a Opción, aquí es importante el tamaño de salida, tanto de altura como de anchura. Para el ancho, si está en porcentaje, pues 50 se reduciría a la mitad, el 50%, entonces deberíamos poner 100 si queremos el mismo tamaño. Pues si queremos en píxeles, podemos establecer los píxeles que queramos exactamente, por ejemplo, 1000 píxeles. Se cambia el ancho y el alto al mismo tiempo porque está lo de que mantenga el aspecto, la relación de aspecto, quiero decir, marcado. Con esto pues no cambian de proporción, digamos. Esto os recomiendo dejar como está. Y la verdad, bueno, no os voy a engañar, no entiendo las demás opciones, puesto que no soy un experto en imágenes, lo iba a mirar, pero se me ha olvidado. Esto sí que es importante si queremos borrar la original y que se queden las nuevas ya redimensionadas o crear copias y dejar las originales como están. Si elegimos quedarnos solamente con las copias redimensionadas, tenemos la opción de enviar la original a la papelera de reciclaje o borrar permanentemente. Si elegimos conservar las originales, tenemos la opción de que se guarden las copias junto a las originales en la misma ubicación, en la misma carpeta o buscar donde queremos guardarlas en browser. Ah, bueno, se me olvidaba decir que el enlace lo dejaré en la descripción del vídeo, a esta página. Cuando esté todo a nuestro gusto, simplemente queda en la plaza. Si todo fue bien, os aparecerá aquí una ventanita confirmando el trabajo bien hecho. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Un saludo, que tengan un buen día. Chao, chao.